Con su venia, Presidente. Adelante. Son cinco reservas las que presento. Voy a tratar de concluir en cinco minutos, pero si por ahí me paso, quisiera que hubiera poquita tolerancia. Hay dos reservas que presento en el artículo 26º y que tienen que ver con la fracción, la inclusión de adicionar una fracción octava. La primera me parece sumamente importante y esa yo quisiera que la reflexionáramos. Si no en este momento sí que pudiéramos la discusión, continuarla en la discusión del presupuesto. Esta tiene que ver con lo que se destina a las casas de la mujer indígena o afromexicana. Y es que mucho del dinero, en este caso yo sugiero en esta reserva, que lo que se subasta o lo que de alguna manera los activos financieros del INDEP pueda trasladarse al INPI y el INPI pueda tener y direccionar dinero para asignarle a estas casas que hacen una labor verdaderamente importante. Las mujeres indígenas sufren de violencia de diversos tipos, las sufren en su hogar, las sufren en su comunidad, las sufren con sus autoridades, en todo el trayecto de denuncia las sufren y las casas fungen como un resguardo temporal donde pueden encontrar un espacio de tranquilidad y de tránsito en su lucha de denuncia. Sin embargo, las casas que están a lo largo del país, que no son muchas y que a mí me parecería importante que pudiéramos este tema retomarlo, por eso digo en el presupuesto, pudiéramos otorgarle los recursos que ellas necesitan. Estas casas que a veces son el resguardo ni siquiera cumplen con requisitos para realizarlo dignamente, son casas que ya están maltrechas, gotean las puertas, no sirven. Es decir, si quisiéramos que cumplieran una función de resguardo, no lo hacen y no lo hacen porque los recursos no llegan o llegan tarde. Entonces, yo pongo el énfasis en esta reserva que no quisiera que se perdiera, porque viene en la cinco que voy a mencionar, pero que de alguna manera quiero subrayar para que la pudiéramos considerar y pudiéramos apuntalar recursos y destinarlos a estas casas para la mujer indígena. Segundo asunto que tiene que ver precisamente con que también se establezca un estímulo para aquellos que contratan a mujeres indígenas o afromexicanas y pudieran tener este estímulo y eso también pudiera contribuir en esta causa que estamos buscando de cerrar la brecha de desigualdad que hay y de discriminación en nuestro país. Entonces, estas dos tienen que ver con eso. Dos que tienen que ver con… y esto yo creo que no nos cuesta porque tiene que ver con… Si estamos haciendo un presupuesto lo suficientemente optimista para la recaudación que tenemos, estas dos tienen que ver con otorgar un porcentaje, en este caso, en un caso es el 2 por ciento y en el otro tiene que ver con otro 4 por ciento. En el primer caso del 2 por ciento, si tuviéramos un excedente, como está pronosticado, bueno, pues ese 2 por ciento dárselo a las aportaciones y participaciones de los municipios en el país que tanto lo adolecen en este sentido. Entonces, yo creo que si la tabulación que estamos haciendo y la estimación que estamos teniendo en esta sesión es tal cual y nos da para tener ese excedente, pues pudiéramos redireccionarlo a aportaciones y participaciones. La otra parte tiene que ver con otorgarlo al desarrollo de ciencia y tecnología en el país y que me parece que tampoco compromete, porque estamos hablando de si hubiera un excedente en términos de lo que podríamos recaudar. En específico, el petróleo crudo, que sabemos que puede haber por las condiciones que se están generando, existe una especie de tormenta perfecta que pudiera darnos un excedente y esto hay que reconocerlo, pudiera parecer y pudiera darse. La última de las reservas tiene que ver también con establecer estímulos fiscales, con estos compromisos que hemos asumido desde el Acuerdo de París con reducir y participar en que no lleguemos a tener dos grados de calentamiento en el planeta y que pudiéramos disminuir los compromisos a los que México se ha sumado desde el Acuerdo de París, pues han sido débiles, han sido endebles y que pudiéramos reforzar a través de estímulos a empresas que empleen procesos que tengan que ver con energías renovables, con el reciclaje, etcétera. En este sentido, pudiéramos hablar de que pudiéramos estar contribuyendo a los compromisos asumidos por nuestro país a nivel internacional y que podrían llevarnos a trabajar de mejor manera política para tener un mejor mundo y asumir los compromisos internacionales. Es cuanto, presidente. Gracias.